Gracias Señor, esta es la fiesta de los cristianos Te adoramos Jesús En este hermoso día hay mucha alegría Que Dios nos ha dado la vida y la salud En este hermoso día hay mucha alegría Que Dios nos ha dado la vida y la salud Cosémonos hermanos, hoy todo lo que me he Y eso siempre nos da cada día más y más Cosémonos hermanos, hoy todo lo que me he Y eso siempre nos da cada día más y más En este hermoso día hay mucha alegría Que Dios nos ha dado la vida y la salud En este hermoso día hay mucha alegría Que Dios nos ha dado la vida y la salud Cosémonos hermanos, hoy todo lo que me he Que Dios nos ha dado la vida y la salud Que Dios nos ha dado la vida y la salud Cosémonos hermanos, hoy todo lo que me he Y eso siempre nos da cada día más y más Que Dios nos ha dado la vida y la salud Porque Dios nos ha dado la vida y la salud Que Dios nos ha dado la vida y la salud Gracias por ver el video